...200 estudiantes de 8 asignaturas del grado en Arquitectura... ...de la Universidad Politécnica de Cartagena... ...realizarán en emplazamientos concretos de Mazarrón... ...sus proyectos académicos con visitas, actividades... ...y conferencias en el municipio... ...según recoge el acuerdo firmado hoy en el Rectorado. Un proyecto de innovación educativa en el ámbito de la arquitectura... ...que yo creo que va a llegar a convertirse en un referente a nivel regional... ...y esperamos que a nivel nacional. Estoy totalmente seguro de que el proyecto va a tener un gran éxito... ...y esperamos que luego, siguiendo su ejemplo... ...haya otros municipios de la región de Murcia que se incorporen a él. Durante todo el año vamos a estar trabajando en una nueva manera de pensar... ...y de impartir arquitectura que es... ...coordinar a los alumnos que entiendan que las asignaturas no son cosas estancas... ...y también lo que vamos a hacer es incidir en la conexión universidad-sociedad. En esta ocasión nosotros estamos en plena fase de estudio de nuestro plan general... ...y aunque como comentaba Marcos, no se trata de sustituir ningún proyecto técnico... ...ni a nadie que esté redactando el proyecto de plan general... ...si se trata de que se nos puedan aportar ideas, críticas, sugerencias. La iniciativa de innovación docente Arquitectura ON... ...ha sido presentada al conjunto de estudiantes y profesores... ...de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.